Mucha gente me estuvo comentando que volviera a jugar al PUBG Neo Estate, que ahora se conoce como Neo Estate Mobile porque era una verdadera chingonería, hijo de toda su puta madre. Cosa que bueno, dije lo voy a intentar porque puede ser que me lleve yo una grata sorpresa y ver que ha mejorado mucho desde la última vez que lo probé, ya que muchos lo conocemos por el juego que se automató. Pero bueno, vamos a dejar de lado las críticas y todas esas cosas que no nos importan a la hora de jugar. Aunque algo que sí me gustó mucho fue su peso de 2.5 GB, una cosa verdaderamente bárbara tomando en cuenta que Cotsito pesa como 20 si lo descargas completo y eso de puros pinches camuflajes que no vas a usar. Una vez adentro de Neo Estate me dispuse a buscar una partida modo escuadra porque a mí solito no me gusta jugar, me aburro, me aburro. Y aquí comenzaron los problemas porque yo fui al baño y regresé con la esperanza de que ya estuviera en partida y desgraciadamente ya iba más o menos un minuto. Incluso me tomé otro descanso y me fui al pinche Free Fire a emotear gente, a toxiquear. Ya regresé al Neo Estate y esa cosa todavía no comenzaba, pero como buen gamer que soy me esperé un poquito más y llegué a los 5 minutos. Ya después de 10 minutos dije bueno, creo que ya es hora de ir viendo otros modos. 2000 años más tarde. La cosa cambió mucho cuando le di en modo Battle Royale solo, ahí sí encontró partida bastante rápido, aunque todos se veían bien pinches botsitos. Pero había como 5 personas que sí sabían jugar, entonces pues se compensa tomando en cuenta que no era un rango tan alto. Algo que me gustó mucho durante la grabación de este gameplay fue que el mapa estaba de noche y se veía super chingón. De haber sabido que si iba a ver nocturno le hubiera aumentado los gráficos a lo máximo. Desgraciadamente en esta partida los llevaba en modo alto rango dinámico que como ustedes ya sabrán es uno de los más bajos. Para mi mala suerte me empecé a topar con muchos botsitos y al estarlos matando uno de los que no eran bots me mató. Pero oye, eso me dejó una gran lección, no me tengo que confiar. Esta es la técnica que voy a usar, voy a comprar un drone explorador y como la zona ya está medio chiquita, pero paquete esperemos que no sea una piedra en una caja. Y ahora sí ya lo tenemos el drone, así que procedemos, vamos a ver que tal jala esta madre. Ignition Fight. Y ahora sí ya lo tenemos listo. Esta cosa yo me acuerdo que la vez pasada cuando jugué usaba mucho el drone, que crack, que viene en su camioneta. Yo nunca había visto a nadie con el drone, bueno que no fuera bot, pero este crack. Saludos amigos, soy un marciano, soy un marciano amigo. Te estoy espiando, vas a salir en la televisión. Ya no sé bien hacia dónde estaba, pero yo me voy a dirigir hacia este lado que se parece, ¿no? Es que di muchas vueltas con el pinche drone. Y bueno, ahora sí, ya encontré dónde es. Vamos a taparnos en este arbolito. Y mirenlo, efectivamente ahí está el crack. No sé qué armas traiga, pero yo traigo un pinche sniper bien cabrón. Entonces en cuanto se asome le volamos la trompa. Tu puta. Conforme seguía jugando no les puedo negar que me estaba enviciando con este juego, descubriendo cosas nuevas como el autodesprivileo y su puta madre door. El cual te voy a dejar como ejemplo en el video que estás viendo de fondo, donde me dan un tiro a media ceja y pues me revivo con el de autodesprivileo y su puta door. Esto sinceramente fue de lo que más me agradó porque yo hace mucho tiempo me había quejado de que me mataban de un solo tiro después de no haber visto a ninguna persona y era súper aburrido. Pero de esta manera si te encuentras en alguna casita tapado o cubierto, puede ser que te puedas reanimar. Claro, no te da muchas esperanzas si te derriban a medio campo. Pero sí que puede ser una segunda oportunidad para vivir y la segunda vida la valoras más que la primera, créanme hermanos, se los digo de corazón. Para rematar yo diría que la verdadera tensión, el verdadero juego comienza en los últimos, que sean, 5 o 10 minutos de la partida. Ahí es donde comienza la verdadera tensión que hasta el teléfono se me empezaba a laguiar. Pero bueno, yo creo que era porque ya llevamos mucho rato jugando. Pero igual yo diría que ahí es donde comienza verdaderamente el gameplay de este juego. Y es que tienes que sobrevivir en un área pequeña donde los únicos que sí son personas conscientes, o sea que no son botsitos, llegan hasta ese punto. Entonces tú estarás ahí como con 10 personas más o menos, que son las que yo calculé que hay por partida. Se empiezan a repartir putazos contigo en medio y tienes que sobrevivir. Y esta es la parte que sinceramente a mí me encantó y como estás viendo de fondo, no abandono esta casa por nada del mundo. Ya que el más mínimo disparo en la frente te mata, casi cualquier arma te mata. Bueno, la verdad si llevas un buen blindaje aguantas bastante bien los balazos. Pero de todas formas la emoción se siente bien cabrona. Obviamente esto sería excelente si los 100 jugadores que entran a la partida fueran personas reales y no botsitos. Porque eso de irte encontrando un chingomil de bots no es como que tan divertido. Aunque también estaría bastante malo llegar a la última zona y que queden ahí 50 personas vivas entre el pasto y que no puedas ni caminar porque todos te van a matar. Así que ya no sé ni qué pensar, solo sé que las finales se ponen super cabronas. Gracias a todo esto te puedes llevar una experiencia de juego sumamente agradable. Pero para mi desgracia me gustaría mucho jugar en modo escuadra porque yo solito me aburro. O sea, me puedo quedar en una casa, ir a desayunar y luego regresar y todavía no se termina la segunda zona. Ese sería en mi opinión el único punto malo aunque muchas personas están acostumbradas a jugar lento. Y no las cuestiono, para gustos los colores y a mí me gusta la acción un poco más rápida, no exageradamente porque es un Battle Royale. Pero sí un poquito más apresurada o ya de pérdida que me dejen jugar con mi escuadra. Muchos quizá me vayan a comentar que no encontré partida porque era rango bajo. Pero desgraciadamente estuve jugando un muy buen rato hasta llegar a Platino. Créanme que para hacer este video me la pasé todo el fin de semana grabando partida tras partida. Y las que están viendo solo voy a mostrar como dos o tres. Pero la verdadera verdad es que estuve en modo ranked todo el fin de semana hasta llegué a Platino. Y ya estoy cerca de terminar este pues Platino. Así que depende de su apoyo si quieren que siga yo subiendo un poco más de este juego para revivirlo un poquito. Porque yo en lo personal diría que ya está bastante bueno el juego pero la desgracia es que no hay tantos jugadores. O si es que los hay me van a tirar hate por decir esto pero es que yo casi no encuentro a ningún jugador que esté ahí en Battle Royale. Me empareja como con 4 o 5 y eso sí está bastante feo. Bueno 4 o 5 es exagerar pero sí son como 8 o 10. Así que pues nada jóvenes vale 100% la pena jugarlos. Si es que te gustan los Battle Royale de lo contrario te vas a aburrir buscando gente. Yo en lo personal al principio me aburría bastante buscando a las personas y cuando las encontraba eran putos botsitos. Gracias a que yo soy bien gamer y no tengo nada pinches que hacer pues pude sacar unas muy buenas partidas. Las partidas a muerte encuentran mucho más rápido lo que son las partidas pero sinceramente ese modo casi no me gusta. Es como un típico duelo por escuadra, duelo por equipos o como lo quieras llamar. Así que yo diría que vale 100% la pena jugar a este juego. Claro si tienes un buen rato libre una partida al día no le hace daño a nadie y te va a ir súper excelente. Los puntos malos son la cantidad de jugadores porque parece ser que todavía no se recupera el Neo State de las pérdidas que tuvo de jugadores. Hablaría de ese tema pero creo que ya todos lo conocemos y si aún así quieren que le haga un vídeo completo a eso déjenmelo en los comentarios. Yo por lo mientras me despido. Burba y esto fue Inquisitro Oficial y nos vemos en el siguiente vídeo. Próximo vídeo reaccionando a mi acantinflas.